Buenas tardes o buenos días, aquí ya es más tirando a la noche. Es posible que hayáis visto que estoy bastante activo en Twitch, streameando, y lo que yo sigo flipando es todo lo que hace falta para hacer un stream en condiciones, pero lo más heavy que todo lo estoy haciendo con mi portátil. O sea, el portátil, el MSI, increíble. Pero bueno, esto no va del portátil, va un poco de todo en general. Esto es un V-Log donde vas a descubrir bastantes cosas de mi estudio o despacho, aunque ya hago aquí un spoiler de que lo voy a cambiar. O sea, hay cosas que no me gustan y en Twitch lo estoy cambiando en directo, bueno, lo estoy diseñando en 3D. Básicamente, esta zona a mí no me mola nada. Entonces, esto lo voy a cambiar. Pero bueno, esto es para el futuro. Que no me quieren enrollar ahora. Ah, por cierto, una cosa que lo estoy viendo ahí. En Twitch, para los suscriptores, los que me apoyan, este es el sorteo de esta semana. Cada semana va a haber un sorteo. Y esto es, bueno, material faux que ya no se vende, que quedan algunas cosas. Y esto es la navaja. Que he hecho, lo he enseñado bastante en Twitch. Y esto es una gorra. Es la gorra que yo llevo, básicamente así acabo antes. Es esta gorra, con sus etiquetas y todo nuevo. Está totalmente nueva. No es usada, obviamente. Es todo material ultra new. Y aquí, en el sobre, es que esto lo dejé así listo, que lo hice en directo. Aquí también he incluido un kit de stickers, de esos que habían de Many Waves. De furgo, metralladoras y movidas. Varias. Pero bueno, vayamos al grueso del asunto. Esto es como lo tengo yo ahora mismo. O sea, tengo el disco duro conectado, la tarjeta de sonido, no sé si se llama así. Bueno, la Focusrite, que es una tarjeta de sonido, que convierte analógico a digital. Y todo conectado directamente al portátil. La tarjeta de sonido, que va por aquí hasta aquí. El disco duro. El cable para alargar el USB. Y aquí, la tarjeta de vídeo, que convierte en tiempo real todo lo que se ve ahí, lo pasa por aquí. Esto es la clave. Vale una pasta. Vale, me parece que es 129 euros. Solo esto, ¿eh? No es un pen de esos de memoria, ¿eh? Esto es una tarjeta de vídeo. Y entonces va increíble. Enciendes y no te tienes que preocupar de nada. Porque no tienes que darle ni a grabar ni nada. Todo lo manejas desde aquí. Para la batería, obviamente. Y luego el HDMI para la otra pantalla. Porque va muy bien tener el Streamlabs, que es la aplicación que utilizo yo, para gestionar todo lo de, como a bordo, todo lo del stream. Lo gestiono en esa y aquí voy haciendo lo que sea, ¿no? Y el chat también lo tengo en este lado. Ahora te lo enseñaré. Aquí una luz para que haga un poco de compensación con esa. Y esta luz es una Godox. Godox SL 150. Esta luz va increíble. Y es esta tirada de precio. Con un trípode, ¿no? Con un S-Stand. Es que esto en inglés acabas antes. Se llama S-Stand. Y también tengo otro S-Stand ahí. Que ese. Tengo aquí un palo. Bueno, es que no soy muy técnico, ¿eh? Con estos objetos. Este es un S-Stand que viene por aquí. Y tiene aquí un mástil o un palo. Un palo de toda la vida en mi casa. Y entonces aquí lo tengo todo configurado. Para que aquí le meto la Sony a modo de cámara cenital. Cámara desde arriba. Top View, ¿sabes? Pensando en lenguaje 3D. Entonces, puedo enseñar un producto aquí. De forma que queda impecable. O sea, queda brutalísimo. Esta silla me la ha regalado mi hermano. Que ha sido mi cumpleaños hace nada. El 2 de marzo. Y la verdad. Quería una silla así desde que era pequeño, ¿eh? Y no sé por qué. Pues no sé. Nunca me la he pillado. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Porque yo iba con una silla del Ikea. Que era una mierda. Y ya me está dejando la espalda. Aunque toda la vida he estado con eso, ¿eh? Pero mira, después probando esto, joder. Esto es el cielo. Los cascos Ayayay, que lo comenté en un V-Log. Que son muy buenos estos cascos. La verdad, a mí me encantan. Y lo bueno es que estos cascos te vienen con una cosa que yo al principio dije, ¿pero esto? La tarjeta o la movida esta de audio solo permite jack normal. Entonces, estos cascos te vienen con un jack normal que se enrosca y se se enrosca. A ver. Bueno, ahora no se se enrosca. Ahora, es que estoy muy fuerte y lo he apretado que lo veas. ¿Ves? Y ahora pasemos a la cámara. Que la cámara es mi Lumix GH5 con la que he grabado todos los vlogs. Y aquí le tengo una Dumi Battery que se llama, bueno, las baterías estas con cable, ¿sabes? Que para tener batería infinita. Y aquí conectado con HDMI mini, diría. Ah, no, es HDMI normal, ¿eh? Es grande. El normal. Y al ser esta cámara micro 4 tercios, no se calienta nada. Y puede estar muchísimo tiempo encendida. Que, bueno, puede estarse un día entero o más. Porque se calienta muy poco y va increíble. Y un trípode, el Manfrotto, no sé cuál es, la verdad. No tengo ni idea. Abajo en la descripción dejo todo. Pero este trípode es clave porque esto es muy suave, muy rígido. Es, no sé, esa configuración me va increíble. Y ahora pasamos a una de las joyas de la corona. Que la imagen y todo eso está muy bien. Pero si no tienes un buen audio, el stream se va a la mierda. Igual que los V-Logs, igual que todo. El audio siempre prevalece por encima de la imagen. Es increíble, pero sí, yo no lo he pensado. Pero es así. Este es el micrófono que estoy utilizando. Que es básicamente la pieza que hace magia en mis streams aquí donde estoy. Porque esta sala, como podéis ver, está ultra vacía. Hay cristal por ahí y es muy alto. Este estudio es muy alto, ¿vale? Aquí hay un eco horrible. Ahora mismo me estoy acercando al micro de la cámara, bastante cerca la boca, porque si no se ve fatal. Pues este micro hace literalmente magia. Con este micro no hay eco. Y es un Shure SM7B. Y vas a flipar. Es un micro dinámico cardioide. Yo que sé, ni idea. Tengo hasta que mirarlo otra vez. Mira, es este. He tenido que mirarlo porque cada vez flipo. Es el micrófono dinámico cardioide. Pero es básicamente el que me han recomendado más y sin duda lo vale. Vale 400 pavos. Y me lo ha regalado Carla por mi cumple. Estoy más que encantado porque tenía el RAW de NT, que era uno pequeño, que lo tenía aquí. Pero tenía un problema. Y es que como hay tanto eco aquí y ese micrófono no es tan pro, digámoslo así, como este, a la que me alejaba, se notaba el eco. Entonces tenía que hablar muy cerca del micrófono o tendría que comprarme un brazo de estos y acercármelo mucho. Pero no tenía tanta definición como este. Entonces este, hable aquí o hable aquí, siempre se escucha más o menos igual de bien. Es increíble. Te lo juro que esto hace magia. Para mí, esto es la mejor inversión de todo. Y eso que no he hecho yo la inversión. No he hecho Carla. Y así podéis ver lo que es el stream. ¿Ves? Este es el programa, el Streamlabs, que por aquí manejo las escenas. ¿Ves? Y cambio rápidamente a rollo working o gaming. Entonces todo eso lo tengo configurado para que en cada, bueno, en cada de estos se me ponga de forma diferente. Y básicamente esto de aquí es la gente que ha donado y los que se han suscrito. ¿Ves? ¿Ves? Javi. Sub. Aquí he puesto esto que salen los cinco últimos que han interactuado de forma de aportando básicamente. Y eso es el chat. Que me sale todo. Y aquí controlo todo el tema del audio. Y ves el, tengo aquí el micro, la música para cuando pongo música de fondo, eventos y más movidas. Y básicamente así es como estoy streameando siempre y compartiendo buenos momentos aquí con los colegas, con los seguidores que la verdad al final se crea como una especie de familia que cada vez va subiendo más. Pero el ambiente es muy bueno, mola mucho. Y la esencia del stream es algo que yo no lo veía, no lo veía demasiado. Ha sido que realmente podía incorporar el stream a todos esos momentos que estoy yo aquí solo diseñando. O me apetece llamar a alguien y comentar unas cuantas cosas. Pues es una forma muy interesante de compartirlo con toda la gente y así seguir creando contenido y aportando valor. Porque realmente lo del stream está muy enfocado para aportar valor de toda esa peña que le mola el diseño, negocios, incluso a veces un poco de gaming para quemar un poco de neuronas. Pues está muy guay. También sacamos temas de todo tipo. Entonces, al final, esto se resume en... Tito, vente aquí a pasar un rato y a reírnos, a comentar temas y lo que sea del chilling aquí. Con unas birretas y guay. Te animo a que te vengas a Twitch porque mola mucho. Twitch no es solo de videojuegos ni de coña. Y nada, hostia, he dejado la movida esta pero ahora no está live, o sea, no se va a actualizar. Así que, John Gotti, gracias por los 100 bits. Por los 200 bits. Javi, por la suscripción. Dimx, por la suscripción. Sergi, por la suscripción. Y así funciona Twitch. Toda esa gente es gente que yo valoro mucho, que me apoya y que están dentro del sorteo. Así que, el martes, el martes veremos quién es el ganador. Que, si estás viendo este vídeo pasado la semana, o yo qué sé qué día, es básicamente cada semana. Y cuando ya haya sorteado un huevo de cosas, pues supongo que bajaré el nivel de sorteos. Y al principio había comentado, diría, que el estudio lo quería cambiar. Algo así llegamos en Twitch. Más o menos, esta sería la idea. Aquí vendría como la cámara, ¿vale? Y esto sería el fondo. Y esto, de hecho, a ver, todo esto son módulos rápidos, ¿vale? Para, más o menos, hacerte un poco una idea volumétrica. Pero luego irá todo con mucho más detalle. Y el tema es que este cubo, bueno, esta caja de aquí, sería el PC de la NASA que me quiero maquinar. Un buen PC. Y que todo esto, toda esta zona, pues sean los componentes internos que se vean con sus... Con un simple LED blanco, muy... No me gusta nada el RGB, la verdad. Lo siento a todo el mundo que lo guste, pero a mí no. Entonces quiero algo así muy minimal, pero que se vean los componentes electrónicos y todo full black. El ordenador. Y mira, ya que estoy... Ahí. Sería full black. Y esto sería... Todo esto sería una mesa de trabajo. Mesa de trabajo y aquí se podrían poner los objetivos, algún dron y tal. Y las cajas... Voy a cambiar de vista. Hago un rollo así. Las cajas serían las... Como cajones de trabajo, pero en realidad la idea es que sean cajas industriales. De estas euro o no sé qué. Y todo bastante un aspecto muy industrial. Pero el plano, el plano principal sería este. Más o menos algo así. Que esta zona de aquí me mata, pero ahí había pensado poner alguna especie de... Algún cuadro así minimalista, tipo futurista o no sé. No sé qué haría, pero algo se me ocurrirá. Pero toda esta zona me mola bastante, la verdad. Porque aquí vengo yo dando la chapa y... Y nada. Igual meto aquí algún logo de Twitch o algún detail. Algún detail caerá. Y nada, que estoy muy motivado con todo esto de Twitch. Es muy... No sé, anima mucho estar con mucha peña y estar diseñando ahí en tiempo real. Y interactuando, obviamente. Y dar las gracias a toda la peña que se suscribe y me apoya y me dan beats y eso. Porque lo agradezco muchísimo. Y que Carla también se está haciendo Twitch. Ya le estoy ayudando ahí a hacerse su setup y todo eso. Y en nada estará Carla también live. Estará live. Así que nada. Otro V-log. Y nos vemos pronto por Twitch y por YouTube.